La Secretaría de Integración Turística Centroamericana, CITCA, recibió este 25 de noviembre mediante el acto virtual el tercer desembolso del proyecto Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística Centroamericana Fase 3 por la cantidad de 375 millones de dólares para continuar con las acciones de promoción e integración turística de la región centroamericana. El presidente protémpora del Consejo Centroamericano del Turismo, CCT y director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Maynor Cóndor, agradeció durante el evento al Honorable Pueblo y a la Embajada de la República de China por el apoyo que brindan a la Secretaría de la Integración Turística Centroamericana y a los países beneficiarios como son Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por medio de este tercer desembolso, es posible impulsar el desarrollo turístico de los países involucrados en temas de capacitación, fomento, promoción y divulgación de los distintos centros turísticos. De acuerdo al reporte de la Secretaría Ejecutiva del CITCA, Ilka Aguilera Valle, la Cooperación de la Honorable República de China-Taiwán ha venido apoyando el fortalecimiento del turismo desde el año 2003. Estos 18 años de trabajo conjunto en pro del desarrollo económico y social del turismo se ha basado en los ejes de la sostenibilidad y conservación del patrimonio cultural y natural de la región. El proyecto que está siendo ejecutado con el apoyo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, Cata, de enero del 2020 a junio del 2022, está permitiendo el fortalecimiento de la integración turística regional y su promoción a través de la implementación de la Estrategia Regional de Promoción y Mercadeo Turístico de Centroamérica como multidestino, el fortalecimiento de la calidad a través de la implementación del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad Turística. El proyecto definirá que las MIPIMES Turísticas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua potencialicen la competitividad y el progreso turístico de los países a través del desarrollo de instrumentos de orden regional que favorezcan los escenarios para la armonización política y facilitación estratégica del turismo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.